Mi sueño a tu lado, como siempre ha sido ¡Bienvenido! Sé que me pasa como soy cerca de ti Mi miro y me amara las horas a abrir las manos comarte Y siempre que me siento, no te lo aclaro, soy así Eres sincronizado y lo mejor que me pasó También es una verdad, no he gustado antes Ya sé que es fácil Porque no lo pudo en este mundo no hay nada Y es que me pongo A suerte No me pones en el suelo, porque cuando tu me toco Te rodeas en mi mente, mi cuerpo y corazón No me puedo controlar con solo verte teniendo ganas Y contigo agradecer nunca le dudo en su placer Por vivir porque me dejo por haber venido a mi amor Y volver a enamorarme y eso es gracias a ti Por lo que me has de sentir que puedo asegurar que me hicieron para mi No me puedo controlar con solo verte teniendo ganas Y es que no puedo controlar con solo verte teniendo ganas Y estar muy cerca de mi boca con la pulmita de más Y mi culpa es la respiración Y guarda la razón porque vuelvo a mi reacción Que aburrirás de mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar con solo verte teniendo ganas Y contigo agradecer nunca le dudo en su placer Por vivir porque me dejo por haber venido a mi amor Y volver a enamorarme y eso es gracias a ti Por lo que me has de sentir que puedo asegurar que me hicieron para mi ¿Qué deseado para mi?